Bueno, valiosísimo el trabajo que se está realizando en estos momentos, no solamente en la cobertura periodística, sino también en este desarrollo de las actividades para lograr un mundo distinto, un mundo pluripolar que lo soñó el comandante Hugo Chávez y que lo está haciendo realidad toda Suramérica, acompañada de potencias emergentes como Brasil, India, Rusia y por supuesto Suráfrica. Nosotros vamos de inmediato a empezar a hablar sobre el tema de Gaza y de Palestina. Genocidio en Gaza. Y para eso tenemos ya aquí en la mesa informativa a Susana Khalil. Bienvenida Susana, encantada de tenerte acá. Ustedes, si no lo saben amigos, Susana es de origen palestino, su familia es justamente de allá y en estos momentos está, bueno, obviamente muy preocupada por toda la situación de sus hermanos y hermanas. ¿Cómo observas la situación? Pero yo quería primero que nada que desde tu punto de vista nos dieras un breve repaso histórico de la situación, porque algunos pretenden hacer ver, como siempre, que esto es un tema histórico, más que histórico religioso, que se remonta según algunos a muchos años atrás. Quería que realmente dieras tu opinión, tu visión sobre ese tema. Sí. Primero, gracias, Canal 8. Antes de comenzar a hablar de este trágico episodio, de esta masacre, de esta matanza, que esto no es una guerra, esto es una masacre, que tiene fines de genocidas. Y ya estamos claros que... Y las raíces de este conflicto nacen a raíz de la declaración de la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948 se impone, se fabrica un régimen colonial llamado Israel en la Palestina histórica. Y se crea sobre las bases del genocidio y la matanza contra el pueblo originario. Esto no es un conflicto de religiones. Aquí la gente no está peleando por religión. Aquí la gente está peleando un pueblo originario contra un yugo colonial. Erika, estamos en el siglo XXI y todavía estamos hablando de colonialismo. Pensamos que el colonialismo es un anacronismo, ya valga la redundancia, de tiempos pasados. Ese anacronismo aún existe en nuestro tiempo presente y se llama Israel. Ese Israel que se fabricó el 14 de mayo de 1948 en la Palestina histórica, en las tierras árabes, exactamente en la Palestina histórica, sobre las bases de la matanza, sobre las bases de una concepción colonial, sobre las bases de una concepción racista, negacionista, supremacista y sobre una metodología de matanzas. Mis padres son sobrevivientes de Al-Nakba. El término que se utilizó es la catástrofe, la tragedia, el horror y el terror que vivió el pueblo palestino y que desde 1948 ese pueblo sigue viviendo ese mismo horror. Ese pueblo árabe, palestino, semita, que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad y que abraza hoy la modernidad como parte de la continuidad en la luz de la humanidad, corre el riesgo de desaparecer frente a esa política colonial de limpieza étnica y genocida, pero que insistimos, somos rebeldes en esto porque hay mucha intención de siempre hablar de los episodios, de los episodios, de ver el mundo árabe como algo exótico, algo abstracto, algo muy complicado, algo de allá, pero que realmente sigue siendo un problema político de sectores de dominación. No podemos aceptar el siglo XXI y hablar de imperialismo. Es una atrofia. La humanidad aún se encuentra atrapada en esa atrofia. ¿Cuántas millones de personas había en Palestina en 1948 cuando se impone el Estado de Israel en su territorio y cuántas personas están más o menos contabilizadas en la pandemia? Mira, cuando se crea el Estado colonial de Israel, se crea en una parte, no en toda Palestina, porque el movimiento sionista, porque ese Estado de Israel que nace el 14 de mayo de 1948, y atención, Erika, es un Israel que no guarda ninguna relación con el antiguo pueblo de Israel, el antiguo pueblo y hermoso pueblo senita de Israel. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ambos? No, la diferencia es que el pueblo israelita es un pueblo antiguo que pertenece a las tierras senitas o a las tierras de la civilización senita, pero que hoy es el mundo árabe, el mundo del levante, y el Israel que se fabrica en 1948 no es más que un, nace en Europa a través de un movimiento colonial que se llamó el sionismo, y que la gran mayoría no son semitas, son el 80%, por ejemplo, de la población judía mundial es de origen askenazi. Askenazi quiere decir el judío europeo, por lo tanto el judío de origen indoeuropeo o ario. El Israel que se fabricó en 1948 es un Israel que no guarda, insistimos, ninguna relación con el antiguo pueblo de Israel, porque ellos hablaron de que se trata del retorno a la tierra ancestral. ¿Es que nunca eran de ahí? No, ellos son judíos, ellos sí son judíos, pero no quiere decir que necesariamente sean senitas. Es que no todos los musulmanes son árabes, y no todos los cristianos son árabes. El monoteísmo judío cristiano-musulmano es una herencia del mundo árabe. Te pregunto, fíjate, este gráfico que estamos mostrando aquí en nuestras pantallas, lo puedes observar allá, es parte de lo que ha sido la involución del territorio palestino en sus tierras originarias, que me dices, durante muchísimos años vivieron perfectamente en cohabitación. Ahora, lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que, sobre todo después del holocausto, se ha pretendido hacer ver que el que denuncie todo tema de agresión contra el pueblo palestino es acusado de antisenita. Explícanos, entonces, cómo es que ambos pueblos son considerados senitas, tanto los que vivían en, digamos, los palestinos musulmanes como los judíos de la zona. Sí. Cuando se habla de la tragedia del pueblo palestino y cuando se condena el racismo sionista, automáticamente hay un chantaje de condenar a las personas de antijudío. No, tú en el fondo no eres antisionista, sino que eres antijudío. Yo quisiera decir, los árabes no pueden ser ni antimusulmanes, ni anticristianos, ni antijudíos, porque forma parte, ese monoteísmo judío cristiano-musulmán forma parte del legado y de la historia, del imaginario, de la belleza y de todo el acervo del pueblo, de la universalidad árabe. Ahora, eso forma parte de un método represivo, eso forma parte de un método de chantaje, pero también de silenciar para que la gente, y es totalmente represivo, es totalmente antidemocrático, es muy represivo, es silenciar a la gente y no debemos tenerle miedo a ese silencio. Y además nos parece horrendo, porque reproducir un holocausto, reproducir una matanza, yo creo que es traicionar la memoria del holocausto. Yo creo que los judíos sionistas han traicionado la memoria del holocausto, se han convertido en una necrofilia realmente, esto es una obscenidad que lo que ha hecho hoy la comunidad judía sionista sobre todo, que no todos los judíos son sionistas. Yo quisiera decir, en nuestra asociación venezolana existen dos mujeres venezolanas que son judías y forman parte de nuestra asociación. Existen evangélicos, existen yupas también en nuestra asociación de socorro al pueblo palestino canal. Y eso forma parte de esa multiculturalidad y esa inquietud de nuestra Venezuela de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre los sionistas que se establecieron en 1947 en Palestina y los que están en estos momentos gobernando, por ejemplo, el primer ministro israelí? Es que en 1947 es cuando se aprueba en las Naciones Unidas y en 1948 se impone ese estado y crece esa población israelí, que no es lo mismo que la israelita. Pero la gran mayoría de esa población israelí es sionista, ¿no? Esa no veo y creo que siga esa élite. ¿Sigan siendo los mismos? Sí, sigue. Yo creo que la gran mayoría todavía, lamentablemente todavía, la gran mayoría de la población israelí sigue obedeciendo a esa élite. ¿Y por qué votan por ellos? Porque creen en ellos, porque también están adoctrinados. Ellos los adoctrinan en una educación. Mire, los árabes son unas bestias, los árabes son terroristas. La razón de ser de los árabes es asesinar, por ejemplo, a los judíos. Es por eso que los soldados, por eso también ha tenido una retribución muy negativa, por eso que los soldados también les huyen a un niño. No son capaces de atacar vía terrestre. Eso también le ha generado complicaciones. Es una sociedad neurótica. Permíteme, Susana. Hoy en día se ha anunciado una invasión terrestre a Gaza. Se habla de 40 mil soldados israelíes. ¿Los riesgos que puede correr la población civil ante lo que evidentemente es una escalada de la violencia en la zona? Mira, esto es un horror y esto es un atentado. Esto es inhumano, esto es cruel. Y lo peor de todo esto es que el régimen colonial de Israel va a seguir cometiendo todas las atrocidades y las barbaries que cometen, porque Costco tiene el apoyo de la comunidad internacional. Y estamos ante una comunidad internacional totalmente déspota. Estamos ante un orden internacional patán. Estamos ante un orden internacional de tiranía. No hay una democracia que permita realmente que se condene con hechos este horror y esta obscenidad que atenta a cualquier ser humano. ¿Cómo observas las declaraciones que se dieron desde el BRICS? Excelente. Sí, yo creo que es una esperanza. Y justamente es la importancia de un mundo multipolar. Porque allí estaríamos rompiendo con ese orden internacional que es tiránico, que es déspota, que está de espaldas a los derechos humanos, que está de espaldas a la calidad de vida, que está de espaldas a todo lo que es la esperanza humana, la paz humana. Me decías que tienes una fundación en la cual están tratando de contribuir con las personas que sufren todas estas agresiones permanentes por parte del gobierno de Israel. Pero antes de hablar sobre ese tema yo quería hablarte sobre la resistencia palestina. Se pretende hacer ver cómo que hay igualdad de condiciones entre Israel y Palestina, sino que una de las naciones ni siquiera tiene ejército. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la resistencia? Para luego hablar entonces del otro tema. Sí, mira, el pueblo palestino es un pueblo... Por su derecho a ser lo que son, un pueblo. Ante todo, un pueblo. Y entiéndase que Palestina es un pueblo árabe y entiéndase que el mundo árabe es todo un mosaico, una diversidad de grandes... de una diversidad milenaria y muy ancestral, que no es algo nuevo esta diversidad. Ahora, es un pueblo que también se siente identificado que la lucha y poner fin a ese régimen sionista porque también es un atentado contra la humanidad. El pueblo palestino lucha, no tiene ejército, no tiene armada, no tiene tanques, no tiene aviones, no tiene nada. Sin embargo, está haciendo... está viviendo un ataque contra la cuarta ejército del mundo, que es el estado colonial de Israel, que estamos hablando del sistema de inteligencia más importante del mundo, estamos hablando de los más grandes traficantes de armas del mundo, como lo es el movimiento sionista internacional, estamos hablando de un régimen colonial que hoy por hoy se cree que posee cerca de 500 bombas atómicas. ¿Me entiendes? Con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, nosotros queríamos colocar a continuación... Pero también con el apoyo de las dictaduras como Arabia Saudita, Qatar, eso también. ¿Es que los pueblos musulmanes entonces están... No, no hay pueblos musulmanes. Yo realmente no... Son los gobiernos. Los gobiernos o los sistemas, en dado caso. Ahora, yo habría que también, dentro de esa matanza del pueblo palestino, hay cómplices dentro de nuestra familia árabe. Sobre todo hay que condenar a la dictadura, esa dictadura cruel y nefasta como es la dictadura saudita, ¿no? Y todos también... Son amigos de los gringos, ¿no? Aliados, están allí justamente. Y una dictadura represiva, ¿ah? Susana, en horas de la mañana CNN estaba informando que la tregua en Palestina había sido violada por jamás. Durante horas estuvieron repitiendo esta información. La idea podría pensar uno es que la opinión pública estuviera justificando entonces los bombardeos y los ataques de una reacción supuesta ante esto. Coincidentemente, pocas horas después nos enteramos indignados que las fuerzas terrestres israelíes habían invadido la franja de Gaza. Vamos a ver a continuación el siguiente material. Te invito. Bueno, esta tregua anunciada por Israel y jamás duró muy poco. Tres horas de un total de cinco. Una breve tregua en el conflicto entre Israel y las milicias palestinas en Gaza. El objetivo era permitir el abastecimiento de ayuda humanitaria. Así que solo duró dos horas esa tregua. Sentíamos que iba a haber un respiro. Fue un respiro muy corto. Solamente de dos horas. Tenemos entendido que en los últimos minutos ha habido lanzamientos de lanzamientos de cohetes desde jamás. Cuéntanos cuál es la situación. Hola, Glenda. Buenos días. Sabemos de tres bombas de mortero que fueron lanzados desde Gaza contra el interior de Israel, contra las aldeas agrícolas contiguas. Por ahora, los israelíes de su parte mantienen la tregua en vigor. Fue una tregua solicitada por las Naciones Unidas precisamente para que pueda la población hacerse con productos básicos, con medicinas, también llevar a los heridos graves a mejores lugares para recibir tratamiento. Bueno, ahí está. Esos son los materiales que está permanentemente difundiendo CNN. Erika, yo creo que los medios masivos deben estar, deben ser dirigidos por las masas. Yo creo que hay que crear la poshistoria de los medios de comunicación. Eso es virtualmente imposible en la actualidad. No, yo creo que habría que parirlo. Yo creo que en la corteza humana todo es posible y no tenemos, no, 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 que debemos ser. Me refiero por lo menos en Estados Unidos y su aparataje internacional y transnacional. Porque también yo tengo mucha fe en ese pueblo. Es un pueblo que se levantó contra la propia guerra de Vietnam, cuando descubrió la realidad que le ocultaba los medios de comunicación. Los pueblos, nuestras luchas no son contra los pueblos, sino contra las élites. Contra las gobiernos. Esos despotas, esas tiranías, ¿no? Y mientras, ahora, yo creo que los medios, y esos monopolios se han convertido en una santa inquisición, pero que yo creo que hay que tomar los medios masivos, hay que democratizar los medios masivos, porque ellos pertenecen a élites y a intereses. Entonces no van a informar, van a desinformar. Yo también misma yo he sido víctima de eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Canadá y vi lo del puente Yaguno, que estaban disparando y manejaban, la narrativa era falsa. Yo me tiré al piso a llorar y a maldecir a los chavistas. Y fue cuando vine a Venezuela fue que descubrí la verdad. ¿Ves? Bueno, fíjate que nosotros hemos venido haciendo hincapié en que una de las brigadistas internacionales venezolanas, está una venezolana, quiero repetirlo para que lo sepa todo el pueblo de Venezuela, una mujer venezolana brigadista internacional está en estos momentos en Gaza sirviendo de escudo humano internacional junto con otros compañeros internacionalistas para evitar que bombardearan un hospital. Y aún así, después del llamado supuesto cese al fuego, resulta que Israel bombardeó tres veces el hospital de Al-Wafa, al menos así lo dicen quienes están en la entidad, aparentemente según las informaciones que hemos podido obtener. Vamos a recordar la participación de Valeria Cortés, esta venezolana que estuvo en nuestro programa el pasado lunes 14 de julio. Con respecto a lo que me comentabas antes de la invasión por tierra, nosotros estamos ahorita aquí a menos de mil metros de los territorios ocupados en el hospital de Al-Wafa que fue atacado, yo te envié las fotos, no sé si lo han visto, fue atacado por misiles de drones y amenazaron, esto es increíble, luego de dispararle y dañar el cuarto piso donde había pacientes, este es un hospital que atiende casos graves, rehabilitaciones de personas que están en coma, amenazaron con bombardearlo luego con un S-16. Entonces varios activistas vinimos a resguardarlo para hacerlo posible, al menos por resguardarlo porque Israel, cobarde e hipócrita como es. Bueno, la información del ataque entonces, así como ella lo decía, se había amenazado con S-16 a este hospital, después entonces se dio a conocer a través de las redes sociales al principio de esta tarde, que más o menos serían cerca de las 9 de la noche en Gaza, que justamente en efecto se produjeron los bombardeos, fueron algunos de los llamados de auxilio los que vamos a presentar a continuación. Lo último, por cierto, lo que supimos de ella es que está bien y su cuenta en Twitter es arroba Valeria Piso Cortés Piso M. Y ella escribió, camaradas del mundo, estamos en el hospital Al-Wafa en Gaza, Israel nos está bombardeando directamente, las paredes se caen, difundan. A través de otra cuenta, arroba Manu Piso Abu Carlos, alguien que también pertenece a la asociación Unadicum, varios nos estaban expresando, diciendo que bueno, acaban de alcanzar el hospital con cuatro obuses de tanque, movilizados por favor. Por cierto, este señor entiendo es español, nos han alcanzado varias veces, han cortado la luz, solamente puedo conectarme desde el teléfono. Como les decía, afortunadamente conocimos otro tuit de la camarada Valeria, ella nos hace saber que se encuentra a salvo a pesar de este cruento ataque. Fíjense lo que escribió hace pocos minutos, síganla en Twitter, arroba Valeria Cortés M., escribió, noche durísima en Gaza, hospital Al-Wafa ha sido bombardeado con pacientes y nosotros adentro. Las, digamos, implicaciones que esto desde el punto de vista internacional puede tener, que una ciudadana venezolana esté recibiendo los bombardejones, aun cuando ha sido públicamente informado, hay un escudo internacional allí, aún así, Israel ha bombardeado. Los invito a que observen esta imagen que es bastante lamentable, bueno, el momento de una de las evacuaciones que se tuvo que realizar a ciegas, porque lamentablemente no se pudo obtener información de otra cosa. Es decir, cortaron la luz tras los bombardeos. ¿Cómo podemos observar esta situación, Susana, y un poco también para ya ir finalizando la entrevista, las actividades que estás haciendo con tu fundación? Sí, yo creo que, insistimos, esto es un luto y esto es un atentado, esto demuestra el desprecio por la humanidad y por la vida que significa el sionismo. Debemos condenar el sionismo, debemos conocer qué es el sionismo, esa encantadora y muy sofisticada que nos la vendieron, que se vendió como el movimiento de liberación del pueblo judío, pero que no terminó siendo un movimiento colonial, hoy siglo XXI, estamos bajo un anacronismo de querer y es un colonialismo, insistimos, que busca el exterminio mismo del pueblo palestino. Ahora, Erika, por favor, nosotros en la Asociación de Socorro del Pueblo Palestino, Canaán, llevamos ya siete años en un proyecto de gestión humanitaria que se llama Misión Diáspora Palestina, que consiste en que cada palestino de la diáspora debe asumir responsabilidad a través del aporte económico de 200 dólares a cada niño y niña de Palestina, huérfano, en precarias condiciones. ¿Por qué, Erika? Y seré rápido. Israel ha tomado todos los territorios de Palestina, pero nosotros lo que queremos, hemos hecho, el palestino sabiamente se ha reproducido y la lucha hoy es demográfica. ¿Quiénes se quieran comunicar contigo para obtener información sobre la fundación? ¿Cómo puede hacerlo? Pueden escribirnos a la Asociación de Socorro del Pueblo Palestino, que está en Google, la Asociación de Socorro del Pueblo Palestino, Canaán. Pero también quisiera dirigirme al vicepresidente Jorge Arriaza para que solventamos este problema que tenemos ante Caribe, que realmente tenemos siete años luchando por este proyecto, porque somos la diáspora, somos ese pulmón que está afuera y que tenemos que responder, que tenemos que actuar. Y aquí en Venezuela realmente es un escenario de vanguardia, único, noble, sabio y honesto y de valor único realmente. Pero entonces este proyecto no ha podido ver la luz. Y quisiéramos hablar con el propio Alejandro Fleming o el presidente. El presidente Maduro conoce este proyecto y está trancado, doctor. Bueno, entonces esperamos seguramente que luego de este programa se comuniquen contigo, Asociación de Socorro por... Al Pueblo Palestino. Al Pueblo Palestino. Canadá. Canadá. Bueno, gracias Susana, se ha vencido el tiempo, nos tenemos que hablar de otros temas. Gracias.